Desconocidos atentaron la mañana de este miércoles contra una ex policía en la colonia Kennedy de Tegucigalpa, capital de Honduras. Según testigos, hombres armados interceptaron el vehículo en el que se transportaba el ex miembro de seguridad. Seguidamente, le dispararon varias veces y luego huyeron del lugar, dejando malherido al ex policía. La víctima fue identificada como Erasmo Baca, quien andaba visitando a un amigo cuando sufrió el atentado. Según versión de testigos, los criminales se conducían en carro turismo color rojo, al cual ya se le está dando persecución, dijo uno de los agentes. Añadió que las entradas y salidas de la populosa colonia fueron acordonadas para dar con el paradero del automóvil. Claro que sí, andan en eso, en motocicletas porque es más rápido y patrullas. ¿Hasta el momento de manejar que posiblemente el hecho fue por robo? No sabría decirle. ¿Pero están investigando? Sí, sí. ¿A qué hora recibió? Clase de incidio. ¿A qué hora recibió la alerta? A las 11 y media. ¿Qué carro fue el que vino de las personas que atentaron contra el policía? Se maneja información que es un Honda cívico, color rojo.